Cuando nos vayamos por D8, nos bajamos nosotros y montamos carres. Tírale, tírale. Estaba yo ahí entretenido mirando... F7, ¿no? Ya, mira que rápido ha sacado el micro. Enemigos marca... Bajado. Vale. Exactamente, directo ese. Me cago en Dios. ¡Joder! En el OPI. En el OPI. ¡Médico! ¡Garre en rojo! ¡Quítate, coño! Muerto, pero me he cargado un compañero. Pedirle perdón a los compañeros que he matado, pero iban a quitar el garris y él estaba detrás. Ha tomado por culo. Están haciendo precap. Camiones en nuestro punto. Hay un camión de tropas aquí. Revienta el camión. Dispara en la parte de delantera. Y nos lo quitamos. Un pantera bajo, por favor. Marca, jao, infantería enemiga. Dirigiéndose hacia nuestro punto. Esa. Voy a revisar. Algo tiene por aquí. Escucho Thompson en la iglesia. Presencia enemiga en la iglesia. Comandante, ¿tienes...? Tenéis el OPI en su espalda. Aprovechadlo. Vamos a ver lo que tiene ahí. Lo quitamos y nos mantenemos en defensa. Joder, es que no me lo creo, tío. Estaba quitando los dos, ¿vale? Nos ha quitado el de la gasolina. Vale. Cuidado que en los huertos que tienes delante he visto pasar a uno, ¿eh? Ah, sí. Están todos, ¿eh, ahora? Ok. Vale. En mi cuerpo tienen un Garry, un OPI o algo, ¿eh? ¡Muy bueno, tío! Y es falso. Vale. ¿Puedes ponerme una marca en mi pin, por favor? ¿Puedes ponerme una marca en mi pin, por favor? ¡Muy bueno, tío! Tengo Garry enemigo. Buena. Sí, pero se le va a ir ahora. Ah, y todos los de carretera, batería, ¿eh? Ir haciendo redeploy o avanzando, ¿eh? ¿Dónde he marcado? Primero a pillarla. Vale, ya está. Se le ha ido el Garry. Icepot. Vete, vamos al siguiente punto. Os van a llegar desde el duelo. Che, un camión, de puta madre. Dale, dale, dale. Cuando pase le das en el culo. Ahí lo tienes. Debajo lo tenemos, ¿eh? 76 por mi marca. Sí, se le acaba de fumar. Va un 76 por mi marca. Actualizo, marca Jao. Estamos recuperados. ¡Enfrente, enfrente, enfrente! Muertos. Seguimos por la izquierda de la carretera. Ojo por aquí, ¿eh? 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 Hostia. Ni idea. Ni idea de dónde, ¿eh? Ya, ya. Yo lo he escuchado, los tiros, pero... Vale, sí, los tengo aquí, justo aquí. Podría salir en el del sur del todo, ¿verdad? En F8. Me viene un tanque por la misma carretera que antes, ¿eh? ¿Os va hacia Lopi un tanque? Vale, Lopi lo han quitado. Lo estáis recuperando, ¿eh? Lo que pasa es que no hay que centrarse en el garrit del sur, ¿eh? Dos tanques van hacia la iglesia. Un 76 y un 75. Están quitando la batería, joder. Ya, ya aguanta. Tenemos orden de atacar. ¿Se han matado? Cuidado, batería. Otra vez se pierde. Sí, sí, sí. ¿Puedes silenciar tu sniper la artillería, porfa? Está intentándolo. Por detrás, por detrás. Me disparan. Icepot. Ocultate donde puedas. Vete para atrás, vete para atrás. O sea, vete detrás tuyo. Sí, sí, sí. Ok, a que lo silencie yo. Te verás. Hostia. Ah, jodísimo aquí, ¿eh? En la carretera. Aquí sin un tanque va a ser complicado. Si alguno tenéis por ahí. Cuidado el garrit del sur. Uf, estoy jodísimo, tú. Como aquí tenés el garrit del sur, mal, ¿eh? Estamos perdiendo rápido. Hay que reventar ese tanque. Con fuego. Uf, necesito apoyo. Voy. El 76 sabe dónde está. Oh, que buena esa artillería Venga, viene esa defensa Otro mochazo En la artillería, si pudiera tirar humo Es que tenemos que atravesar una llanura súper grande 70 milímetros conmigo O sea, 30, perdón Buah, la artillería se está cazando la hostia de gente Cada vez que tira No sé si tiene un garre ahí o algo Hay que seguir por la carretera y flanquear por las piedras Sí, sí, está aquí, está aquí Por aquí antes había un calibre 30 El López está cambiado El López está cambiado El López El López El López Cuidado el garri de ataque Voy a tirar a Ircet, alguna madrulla más Centraros en localizarlo Ayuda, apoyo, loco Icepot, te lo has cargado MG conmigo y Thompson Si me levanto me revientan, Icepot Cuidado el López Cuidado el López Teoría, ¿no? La Resset de D8 bloqueada Lo acaban de quitar Por eso, por eso Al D8 Apoyo La Ircet comprometido, cuidado Pues ahora mismo no puedo cambiarlo El López está cerca Lo han quitado Han quitado el López He matado a Thompson Avanzad Capturando Venga, venga Que estamos capturando Vamos ¿Dónde quieres que vaya, comandante? ¿Cuántos sois? No, me refiero Yo solo con el camión ¿Sí? No tengo la espera Vale Bueno, mira Me han pillado Vale, copiado Hay uno, hay uno Cuidado Si estoy una granada Nos revienta No puedo No puedo Montan el Garry de H7 Algunos de ataque Que salga ahí En ese Garry En el Sur No vayáis todos por el norte ¿Desde dónde? Vale ¿A quién estás disparando? En la verja Ahora Ahí, enemigos Vale Ojo Tenéis infantería En F1 Camión, camión, camión Le he metido dos tiros Y se la pela Es por aquí un tanque Ah, vale Nuestro El tanque que está en la zona norte Ahora van a tirar bombardeo Y atacamos, eh Me cago La artillería, amiga Que pare Métete en la casa Métete en la casa Venga, venga Vamos, vamos, vamos Aquí no se calla nadie Detrás de información Vale El ataque desde el Sur Ya no Has quitado algún Algún destacamento Corre, corre Ataca, punto Ataca, punto Voy a poner OP Atentos, defensa Voy pa' defensa Queco, ten cuidado por tu área Copiado Delante Delante En la casa destruida Creo que peña Tengo otro Es que localiza esa MG La MG está más atrás Sí, voy a ver si la veo Vale, la veo Estaba ahí Pero se ha metido dentro Posible OP Ahí, eh Kilroy, marca de infantería A tu derecha Mira a la derecha Marca de derecho Copy, gracias ¿De dónde la habéis visto? Creo que detrás de la casa rota Voy a tirar granada Por ahí están pasando los flipas Vale, por aquí he visto pasar dos o tres Capturamos, creo Chicos, a ver si podéis cuidar el Panther Nos están metiendo aquí Sí, sí, estamos muy bien Tengo los suministros Aguín, siete Mierda, tío El de batería lo monto yo con mi support Si queréis ¿Cómo te cogen el puto piso? ¿Puedes sacar un Panther como en el norte? Sí, vale Panthers no, solo un Panther puedo Tanque mediano abajo Necesito suministro Easy, avance, ya voy Solo pueden salir de la playa Vale, vamos avanzando Vienen por el norte Estoy preparado para poner el Garry Dame dos segundos Rápido, rápido, rápido Copy Aquí Doc, tenemos un tanque A ver si el tanque se lo puedo cargar Garry puesto, Garry puesto ¡No! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! Venga, aprovechar el Garry de Win 7 Vamos todos Vamos, corre, corre ¡Joder! ¡Joder! Cuando se dan prisa Están viniendo corriendo Es que Son así de inútiles Venga, a ver si os quitáis ¿En el búnker? Vamos a reventar Sí, en un búnker Hay una... Espera, que le voy a la... Vale, atentos Garry de 7 Están quitándolo, eh Sí, la Aruga Atentos A volver a batería Quita, quita Que le voy a perder en los B ¿De coño están, tío? Que nos están presionando Para que ataquemos ¿Cómo coño han tirado bengalas? Oye, David ¿Cómo han tirado bengalas ahí? Su ministro es fuera Son tan Garry alrededor de batería, eh Vale, ahí que me ha visto Capturando de nuevo Hay un tanque Ha subido un tanque A la zona omaja, creo El Garry de F6 se va a perder Está en el juego Lo he hecho Cuidado por el norte Marca de... Marca de Garry y Aibol Un poquito más atrás Voy a intentar moverme a la marca de Aibol A ver si hay Garry Pongo Garry en centro del punto Vale, esto ya está capturado Sí, ya se lo hemos... No esperéis Todavía no O sea, quedarse dentro es buena idea Por lo menos hasta que se capture Oh Sí, no sé desde dónde Desde la falda, desde la playa Cambión de suministros Cambión de suministros Marca Jao Se dirige hacia la retaguardia nuestra, eh Vale, creo que lo han interceptado Sí, sí Tiraos para abajo, eh Si estáis cerca Hay que protegerlo Cambión de suministros Por mi pico La siguiente va para mí Me cago en Dios Me cago en la... El tanque Un Stuart en pie de playa Os va a reconocimiento OPI nuevo Por marca King, eh De la playa No, no Echa para atrás Echa para atrás Y en cara a la carretera De la playa Escucho un camión de suministros Vale, destruido Ya estamos en playa Cuadri, Girat Por delante Tiro suministros Y lleva a desacusar Garry Pues ahí está Muchísima gente por allí arriba Marcao Durante, ¿para qué tenemos gasolina? De momento Para panzer 4 Mierda Mierda Me cago en la No, estoy en lista Donde te lo saco, arriba Nooo Muy buena, GG Bien jugado GG, chicos Tío, estoy sudando, tío Tampoco es que haya matado yo mucho Niña No, no No, no